Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada y en este día tan especial saludamos también a todos los policías Santa Rosa de Lima. Rezamos por ellos, rezamos por el orden público, rezamos por nuestra nación que termine toda corrupción también en todos los lugares de nuestro país y hoy leemos la palabra de Dios, leemos la segunda carta que escribe Pablo a los cristianos de Corinto y nos dice en el capítulo 10 del 17 en adelante, más el que se gloría, gloríese en el Señor porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo sino que aquel a quien Dios lo alaba. Esto es muy importante, ojalá me tolerasen un poco de locura. Sí, tolerenme porque el celo que yo tengo es el celo de Dios porque he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Muy bien queridos amigos, entonces esta palabra del Señor que nos invita a mirar sobre todo también el ejemplo, la vida, el testimonio de una santa, la primera santa que nosotros tenemos en América Latina, Santa Rosa de Lima, que sea protectora para nosotros, que nos ayude a crecer, que nos ayude a dar pasos concretos en nuestra vida espiritual. Queridos amigos, esta misma palabra que nos dice, ojalá me tolerasen ustedes esta locura, es lo que los santos al final le cuentan, hacen, ¿verdad? ¿Cómo se entregan totalmente al Señor? Es decir, Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.